En el mundo del espectáculo existen mujeres que roban el corazón de millones de personas gracias a su increíble sensualidad y carisma, una de ellas es Damaris Rojas, quien tuvo su gran salto a la fama luego de participar en el exitoso formato de TVZ enamorándonos. A partir de ese momento, Damaris comenzó a compartir imágenes en sus redes sociales, y con frecuencia el contenido que regala a sus fanáticos tiene la capacidad de infartar a cualquier persona. Debido a lo anterior cuenta con más de un millón cien seguidores en su perfil de Instagram. Recientemente, la exuberante ex amorosa decidió elevar la temperatura de su público al compartir una fotografía en la que aparece luciendo espectacular, pues además de exhibir sus sensuales piernas sus manos juegan con la sudadera que trae puesta para dar un pequeño vistazo de su candente delantera. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje. Lo que no te mata te hace más fuerte, más dura, más fría, más mala y más guapa. La postal rápidamente alcanzó más de 33.000 likes hasta el cierre de esta edición, y cientos de comentarios que halagan la anatomía de Damaris, entre los que destacan, Estas increíble te ves mejor que nunca y no sé cómo se atreven a decir que es Photoshop, am mamita hermosas punto eres muy preciosa, mi amo que bien estás deliciosa con esos tremendos coco aprendes a una multitud pero a mí me enloqueces, mi diosa fuego cara sonriente cara sonriente cara sonriente ninguna mujer te llega a los talones, eres mi musa dos corazones con esta diablita yo si le entro, fuego 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 fuego, sí. Sin duda, Damaris sabe muy bien cómo mantener felices a todos sus fans, ya que con este tipo de contenido no es de extrañar que ansíen las actualizaciones de la despampanante mujer. Con información de Instagram y la neta noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Twitch